No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otra gente Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques más Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que nos conocimos No me platiques más En que nos conocimos En que nos conocimos No me platiques más, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos No me platiques más, lo que debió pasar Antes de conocernos, sé que has tenido Horas felices, aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Con otra gente lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!